¿Le tengo miedo a tu ropa o me la quito? No mentiras Yo conozco sus chistes No pueden conmigo No pueden conmigo, sus trucos No me sirven ¡Es broma! ¡Es broma! No, 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 no es broma ¡No! De hecho, de hecho me voy a vestir Más porcochinos Tomen, ahí está ¡No, no! Ya me he arrepentido de haber dicho eso Ya me dio vergüenza, no, 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 no Solo me adelantaba Porque yo nunca pierdo ¿Nana-chan? ¿Nana-chan está aquí? ¡Ah! ¡Nana-chan! ¡No! ¿Por qué escuchaba? ¡Ah! ¡Yo no soy así! ¡Soy mejor que esto! ¡Soy mejor que esto! ¡Lo prometo! ¡No es culpo ustedes! ¡No es culpo ustedes! ¡Nueh-h-h-h-h ¡Nunca más! ¡Sex!